El humo del cigarrillo es el que me hace llorar ¡No! El viento podré olvidar tu cariño, mi edad Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, te lo juro lo vas a pagar ¡Sí! No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo el que me hace llorar ¡Ay! ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te machitarás ¡Ya lo verás! ¿Sabes una cosa? Que en cada final siempre hay un comienzo Quiero ponerme a beber y un cigarrillo fumar Por la mujer que mató, mi sentimiento iré a buscar No, no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor, te lo juro lo vas a pagar ¡Sí! No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo el que me hace llorar ¡Ay! ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día te marchitarás ¡Ya lo verás! ¡Ay! 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 Amor, con dolor se pasa ¡Así dice! ¡Ay! 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 No es mi llanto, es el humo del cigarrillo el que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, tan hermosa que algún día te marchitará No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo el que me hace llorar El que me hace llorar, llorar, no